Voy, recordando aquel viejo querer, un suspiro de pronto soldé, y una risa también. Voy, fue una linda aventura de amor, de la cual disfrutabas los tres, hoy me queda el recuerdo y me hace sufrir. Voy, recordando el amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar de lo que ya pasó, no volverá jamás. No vuelvo a pensar en tu amor, nadie más llena el dolor, me acompaña esta noche en esta canción. Voy, recordando aquel viejo querer. Voy, recordando aquel viejo querer, un suspiro de pronto soldé, y una risa también. Voy, fue una linda aventura de amor, de la cual disfrutabas los tres, hoy me queda el recuerdo y me hace sufrir. Voy, recordando el gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar de lo que ya pasó, no volverá jamás. Voy, recordando el gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar de lo que ya pasó, no volverá jamás. Voy, recordando el gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar de lo que ya pasó. Voy, recordando el gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar de lo que ya pasó, no volverá jamás. Voy, recordando el gran amor, es que te amé sin razón, es tan difícil pensar de lo que ya pasó, no volverá jamás. Allá, se puede ir a San Antonio, El Güero, Tonina y toda la raza, bienvenidos. Leonardo, ¿dónde está Leonardo? ¿Comp務ado se durmió? Ay, papá, no te has dormido, ya te vi. Oye, me dántenme a los días de Gerardo, y eso dice…